Omar Alcántara Siendo que viene, ahí viene el rey Con este mongo pegamoso, se te pega el dulce y pronto viene, pronto viene el rey Celebremos juntos al Mesías, a Cristóbal Venimos con un flow bien dominicano, pa' que lo disfruten latinoamericano Estamos de fiesta, rompimos la dieta, todos los cristianos tiremos en un web Eso quedó bien bacano, ahora todo el mundo levanta las manos De izquierda, derecha, de derecha, izquierda, pa' que se sientan que estamos gozando Y esto no solamente es en diciembre, el color lo formamos de octubre a septiembre Dile a tu vecino que saque los dientes facial, que esta época es muy especial Oye que lo que da, Melu, mi hermano, que andamos siempre con el soberano Siempre activo, mazo tranquilo, que aquí no paramos, siempre seguimos Oh, 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 con Cristo vamos a apariciar y a celebrar Vamos proclamando, vamos anunciando que viene, ahí viene el rey Con este mambo pegamosos, este fe y el dulce pronto viene, pronto viene el rey Celebremos juntos al Mesías, a Cristo en frente Cuento yo, palo mío, solo en él confío, mi roca, mi castigo y mi salvación Este nuevo año es pa' mí, pa' mí, voy a arrebatar lo que ayer perdí Este nuevo año es pa' mí, pa' mí, voy a conquistarlo, ven conmigo Los panameños, arrebatando Los colombianos, arrebatando Dominicanos, arrebatando Y los puertorros, arrebatando Los mexicanos, arrebatando Venezolanos, arrebatando Los argentinos, arrebatando Y los latinos, arrebatando Oh, 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 con Cristo vamos a apariciar y a celebrar Vamos proclamando, vamos anunciando que viene, ahí viene el rey Con este mambo pegamosos, este fe y el dulce pronto viene, pronto viene el rey Celebremos juntos al Mesías, a Cristo en frente Pero mis hijos, hace tiempo que yo le estaba pidiendo a Dios que tú hicieras un mambo como este Bueno, viejo apartada, aquí a las órdenes siempre, ya usted sabe, siempre activo, siempre parante, ¿verdad? Gracias a Dios por tu vida, muchacho Recibo eso, mi hermano Así que, andamos con Jackson Y Big Chapo Esto es su mambo O mi Alka Omar Alcántara